Hola, Mariana, ¿me escuchas? Te escucho bien, Marcos. Nos puedes escuchar entonces ya. Sí, te escucho, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Una disculpa enorme por estas fallas técnicas. Lo bueno es que ahora te has enlazado. Y sin más preámbulo de nueva cuenta, Marcos, te cedo el micrófono. La pregunta inicial era, ¿cómo ha sido tu experiencia con esta nueva meta que has alcanzado? Y tu niñez en Puerto Rico, Marcos. Bueno, gracias, Mariana. Me puedes culpar a mí. Todavía no ha empezado. Empiezo el lunes, así que no hay problema. Bueno, mi crianza en Puerto Rico, yo creo que lo más importante para mí fue crear esos valores familiares y comunitarios que yo creo que existen en el mundo hispano y latinoamericano. Y es algo que era bien importante para mí mientras me criaba en Puerto Rico. Y algo que llevé conmigo durante mi vida. Y no importaba en qué etapa de mi vida me encontraba, si era estudiante, si era ingeniero, si estaba en la fuerza aérea. Siempre he buscado formar una familia que me brindaba esa confianza, ese apoyo, y poder aprender de ello. Yo creo que lo que más me ayudó en Puerto Rico fue el desarrollo matemático. En aquel entonces, en Puerto Rico era, y creo que ahora todavía también, era bien grande las competencias de matemática y la organización que comenzó en el colegio, en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, la Olimpiada de Puerto Rico de Matemática, me ayudó a desarrollar esa disciplina académica que creo que fue bien importante para mí mientras estudiaba y también mientras empezaba en el trabajo. Excelente. Ahora vamos a pasar con algunas preguntas de los usuarios. De parte de Wilbert Andrés Ruperto, nos comenta, tienes una preparación excelente en tus áreas de expertise. Tus aspiraciones de ser astronauta influyeron de alguna manera en tus estudios y trabajo profesional, o te enfocaste en algo que realmente te gustaría hacer para toda tu vida. Gracias, Wilbert, por la pregunta. Te digo que sí y no. Yo creo que me di cuenta a los 17, 18 años en la escuela superior que no hay una receta perfecta, no hay una sola trayectoria que te llevas a ser astronauta. Y te digo que después de la universidad, era el momento en que creo que mi trayectoria no era tan común. Y en aquello entonces yo pensé, bueno, si quiero ser astronauta, tengo que ser piloto, tengo que estar en el ejército a tiempo completo, tengo que ir a la escuela de pilotos de pruebas, pero no era lo que yo quería hacer verdaderamente. Yo vengo de una familia militar, así que sí quería servir, y es algo que es bien importante para mí, pero también me gustaban los estudios, quería seguir estudiando, quería hacer la maestría, el doctorado, y quería servir part-time, de parto, de tiempo no completo. Y creo que en ese momento fue que uno decidí no entrar en el ejército full-time, me metí en la reserva y también decidí volar helicópteros por la misión de rescate, que si la mayoría de los astronautas que son pilotos vuelan avionetas, y pues yo creo que en aquello entonces decidí seguir mi pasión, seguir lo que a mí me gustaba, sabiendo que si acaso en el futuro se abren las puertas para ser astronauta. Y te digo que jamás pensé que tendría la oportunidad de ir a la escuela de pilotos de pruebas, que era algo en aquello entonces que no se le daba a los reservistas, pero ahora sí, ahora seleccionan a uno cada año, y es imposible predecir las puertas que se van a abrir en el futuro, pero lo que sí puedes controlar es enfocarte y trabajar en lo que a ti te gusta para ver qué se te da. Excelente, Marcos, gracias. Y ahora nos vamos hasta Sevilla, dice, somos de Sevilla y mi hija de seis años quiere ser astronauta. ¿Dónde me recomendarías que desarrolle su formación para alcanzar su sueño? Muchas gracias y enhorabuena. Esto es de Tamara. Buena pregunta, Tamara. Para yo, el único requisito es tener un background, un trasfondo en el área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, pero de ahí uno puede hacer lo que sea. Y el consejo que yo le doy a la juventud y que le doy a todo el mundo es que sigan su pasión, que la sigan con humildad y con disciplina. Y en mi opinión, cuando uno sigue tu pasión en la vida, yo creo que eres más feliz y estás más satisfecho contigo mismo y con las decisiones que tomas. Y creo que luchas menos con los factores estresantes comunes que conlleva a no hacer lo que uno verdaderamente ama o que le interesa. Y creo que te sientes más elevado y vives con una tranquilidad. Y para mí, la humildad me permite, o te permite darte cuenta y quizás internalizar que no lo sabes todo. Y creo que me permitió desarrollar una curiosidad intelectual que siempre te hará escuchar, que yo creo que es bien importante y siempre te irás a querer aprender más. Y la disciplina, te digo que la motivación viene y la motivación se te va. Y creo que la disciplina te permite levantarte temprano para hacer ejercicio, te permite levantarte temprano cuando no quieres para practicar una presentación que tiene en el trabajo en la escuela esta tarde o te permite dedicarle otra hora a un proyecto o alguna tarea o a una habilidad nueva que estás aprendiendo. Sin duda alguna, la característica de humildad es sumamente importante y es una característica muy bonita en ti, Marcos. Y va de la mano la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado para concretar tu meta? Esta es por parte de Mariana Rueda Bañuelos. Uy, ¿qué es lo más difícil? Han habido muchas cosas difíciles. Yo creo, te digo que por 10 años yo era ingeniero, era investigador. Ese era mi trabajo full time de 8 a 5, pero también estaba volando en la Fuerza Aérea, en la Guardia Nacional, part time, y también era estudiante graduado part time. Y a mí se me hizo difícil ese balance. Y tuve que aprender y se me hizo difícil porque yo creo que uno siempre quiere sobresalir y creo que individualmente, yo creo que es un pensamiento, una perspectiva egoísta, no pude lograr lo que yo quería lograr en esas actividades. Y se me hizo difícil internalizar eso. Pero fue mi papá que me aconsejó y que me ayudó a darme cuenta de que aunque no sea el mejor piloto porque no le pueda dedicar todo mi tiempo, el mejor estudiante o el mejor ingeniero de seguro, los equipos que formé parte son mejores por las actividades que hice al mismo tiempo. Es un sacrificio individual, en mi opinión, para que el equipo sea mejor. Que como ingeniero, yo me enfocaba en la área de dinámica y control, con aplicación a helicópteros, aviones, avionetas. Y yo en la Guardia Nacional, pues volaba helicópteros operacionalmente, haciendo misiones de rescate, y pude traer ese conocimiento, esa experiencia, a los experimentos que estamos haciendo en el grupo de investigación. Y creo que en ese momento, bueno, uno se me hizo difícil porque no estaba publicando muchos artículos en el trabajo y tampoco, y me tomó mucho tiempo terminar el doctorado. Pero cuando me di cuenta de que los logros no son para mí y estaba bien contento haciendo las tres actividades, me cambió la perspectiva y se me hizo más fácil. Y ahora por parte de Lisette Ruiz Arroyo pregunta, ¿qué consejo le darías a todos los niños? Creo que esa ya te la hice, perdón. Del Espacio Virado, ¿cómo fue el proceso de selección para ti? Soy de Puerto Rico, San Germán. Me encanta que seas un nuevo astronauta boricua. Bueno, saludos. El proceso fue uno bien largo. Durante este ciclo de selección hubo dos fases. La primera fase, creo que la NASA trajo a 120 candidatos para una entrevista que duraba tres días. Y en esos tres días teníamos un examen médico, teníamos una función para la tarde con los otros candidatos y con los otros astronautas, y también teníamos una entrevista que duraba 45 minutos, en donde había un panel de astronautas y los que te iban a seleccionar. Y de ahí escogieron a 30 para volver a Houston, y en grupos de 10 estábamos ahí por una semana entera. Y en esa semana había más actividades, había más exámenes médicos, habían actividades individuales, actividades en grupo, que yo creo que te estaban viendo si tenían características de ser líder, de ser un follower. Y también había otra entrevista en persona con los astronautas. O sea que era, yo creo que duró año y medio, y la mayoría del tiempo era esperando que te llegara esa llamada. Excelente, Marcos. Y bueno, ahora vamos a pasar con dos preguntas de los medios. Vamos a preguntar de Edgar Carrillo con Telemundo. ¿Cuál es la importancia de tener un representante hispano en el equipo de astronautas en la NASA? Gracias por la pregunta. Yo creo que es bien importante. Y han habido muchos que han servido de inspiración. Frank Rubio de la última clase, y por supuesto, Joe Acaba, otro puertorriqueño. Y yo creo que ese pensamiento que uno tiene, esa confianza personal de que uno sí puede lograr algo, porque puedes ver a alguien que habla como tú, o alguien que se parece a ti, que haya logrado lo que tú quieres hacer, yo creo que es bien poderoso. Y entre más gente hispana que haya en la NASA, yo creo que más tendremos en el futuro. Si usted apenas se acaba de integrar a este Twitter Space, es el primero de NASA en español. Estamos hablando con el candidato astronauta Marcos Berríos, quien en solo una semana, estará unos días a estar iniciando su entrenamiento con la NASA sede en Houston, en Johnson Space Center. Ahora bien, vamos a pasar con preguntas en vivo. Y el micrófono se lo cedemos a Joe Brinka. Por favor, si mi co-host NASA me puede ayudar abriendo el micrófono de Joe. Tenemos, ahora vamos a pasar con preguntas en vivo. Y por cierto, agradecemos a Marcos por habernos otorgado este tiempo de su ocupada agenda. Él se enlaza desde el aeropuerto en Las Vegas, ya que en cuestión de horas tomará ese avión rumbo a Houston, Texas. Qué emoción, Marcos. Sí, estoy en el estacionamiento del aeropuerto. El vuelo salen dos horas. Así que... Muy bien. Bueno, no le quitamos más los minutos, segundos a Joe, por favor. ¿Cuál es la pregunta? No te escuchamos, Joe. Bueno, por ahora voy a tener la oportunidad, o voy a ocupar estos segundos mientras Joe se conecta, de hacer la segunda pregunta de Telemundo. ¿Cómo puede la NASA hacer crecer el interés de los latinos en los temas del espacio? Yo creo que eventos como este, yo creo que ayuda. Te confieso que hace unos meses no... Bueno, sabía que había contenido en español en la NASA, pero no sabía la cantidad que había ahí y lo bien desarrollado que está. Y yo vi el contenido cuando aterrizó Perseverance, vi el contenido en español del lanzamiento del telescopio de James Webb. Y yo creo que seguir haciendo esos contenidos para poder atraer a más participantes. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta de parte de Wilbert de Nueva Cuenta. Él dice, y esta pregunta me encanta. Marco, si pudieras comer algún plato puertorriqueño mientras estás en el espacio, ¿cuál sería y por qué? Esa pregunta es bien difícil. Te digo que si me hubieses preguntado esto hace 20 años, te diría, sin pensarlo, arroz con salchicha, con amarillo. Pero ahora yo creo que te digo bofongo, pifongo, con churrasco y con salsa chimichurri. Ah, suena súper rico. Bueno, ahora vamos a darle la oportunidad a la doctora Yahaira. Ella tiene una pregunta. Si mi co-host me puede ayudar, mi co-host de Nasa, abrir su micrófono de la doctora Yahaira, por favor. Por cierto, gracias por la paciencia de todos. Como nuestro primer Twitter Spaces, hay algunas fallas técnicas, pero estamos muy contentos de nuestro invitado de lujo que nos haya podido haber acompañado. Creo que ella ya está lista con su pregunta. Bienvenida, gracias. Hola, saludos. ¿Me escuchan? Claro y perfecto. Muchas felicidades, Marcos. Estamos sumamente orgullosos de ti. Eres nuestro orgullo boricua y esperamos ver al próximo boricua, o al primer boricua en la luna, muy pronto. Gracias por tu servicio. Ciertamente, tus experiencias en ambientes operacionales como piloto, como militar, como ingeniero, te han preparado para distinguirte y finalmente ser seleccionado para esta nueva clase. Creo que esas experiencias operacionales te prepararon para este momento. ¿Qué consejo podrías dar a los niños y a los jóvenes que aspiran a ser astronautas sobre qué tipo de deportes o pasatiempos o destrezas ellos podrían desarrollar o podrían envolverse en sus años de juventud para esa futura solicitud al programa de astronautas de NASA? ¿Qué experiencias operacionales o destrezas o deportes, pasatiempos, ellos podrían involucrarse en sus años de juventud? Gracias, Yajaira, por la pregunta. Yo creo, bueno, yo creo que las opciones son varias. Para mí, yo jugué baloncesto y balompié toda mi juventud. Yo creo que te ayuda a desarrollar esas habilidades y la disciplina que es necesario. También existen cosas como Boy Scouts, Girl Scouts, que también te ayudan a desarrollar esas habilidades operacionales cuando chiquito. Y si te interesa la ingeniería, que es algo que a mí me hubiese gustado tener la oportunidad, varios programas de robótica que creo que te enseñan cómo usar herramientas, te enseñan cómo programar robots, te enseñan, te dan una introducción a la tecnología y cómo la puedo usar en el futuro. Excelente, muchas gracias, Marcos. Gracias, Yajaira. Bueno, ahora vamos a darle la oportunidad a Manuel de hacerte una pregunta. Manuelito, déjame aquí acceder a tu micrófono. Bueno, ya te tengo como speaker, nada más que recuerda, tenemos el tiempo limitado, cortita y al punto. Gracias, Manuel. Hola, ¿me escuchan? Claro, clarito. Bueno, felicidades, felicidades en Asa en Español por esta iniciativa. Me encanta y ojalá podamos tener muchos de estos en el futuro. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Pregunta muy rápida. Me interesaría saber, ahora que estás por empezar el entrenamiento, ¿cuál es la dinámica con las camadas previas de astronautas? Yo imagino que debe haber una, comparten información sobre vuelos previos o astronautas que ya han volado, sobre todo ahora que tenemos naves comerciales también. Simplemente saber si esperás interacción con astronautas que ya están en servicio. Gracias, Manuel. Sí, de seguro eso espero y sé que eso se da. Sé que cada equipo y tripulación que viaja a la estación espacial siempre están en contacto con el grupo previo que hablan sobre lo que aprendieron y que les fue bien y que no les fue bien. Y te digo, para mí que todavía no ha empezado, empiezo el lunes, ya hemos sentido esa familia. Y tenemos cada uno de los nuevos candidatos, tenemos un astronauta que nos asignaron, que son nuestros como que sponsors, que nos están ayudando durante esta transición. Hemos recibido mensajes de astronautas previos también que tienen nuestro contacto. Y antes de empezar ya se ve la dinámica, ya se ve que es un equipo bien especial, es un equipo bien familiar y pues sí existe y no te podría decir más detalles porque no sé, pero sé que de mi parte y de mi perspectiva antes de empezar sé que existe y creo que está bien bueno. Gracias, Marcos, y éxitos en el entrenamiento. Gracias, Manuel. Ahora le cedemos la palabra a Penélope Colón, por favor. ¿Cuál es su pregunta? Penélope, ¿nos escuchas? Bueno, mientras Penélope se integra a la conversación. Muchas gracias por tenerme esta mañana. Saludos desde Midland, Texas. Mi pregunta es, cuando estás en el espacio, si por favor podías mandarle unas... me podías mandar una letra porque trabajo por Basin PBS en Midland y me gustaría tener una nota de ti saludando a todos los niños desde el SPACE. ¿Puedes hacer eso por nosotros? Bueno, yo creo que el primer paso es los dos años de entrenamiento y después ser asignado a una misión y por mí yo le mando cartas a quien sea, pero tenemos que tomar en cuenta esa decisión, no creo que la tomé yo, pero yo de seguro te apoyo y si se puede, y me dicen que se puede, pues de seguro. Muchas gracias, Marcos. Saberemos si tú, si tendrás esta, bueno, si te lo permitirán más adelante, pero muchísimas gracias por siempre estar disponible para nosotros. Vamos a hacer otra pregunta más y esta viene de Lisette Ruiz. ¿Qué es lo que más te emociona del espacio y cuáles son tus principales objetivos como astronauta? A mí lo que me emociona del espacio es que todavía existe mucho por descubrir y por eso a mí la exploración, a mí eso a mí me emociona mucho y creo que el espacio todavía hay mucho que hacer. Y mi objetivo como astronauta, el primer objetivo es ser terminar los dos años de entrenamiento para pasar de candidato a astronauta y honestamente a mí me encantaría hacerlo todo. Me encantaría contribuir a las investigaciones que se hacen en la Estación Espacial Internacional. Me encantaría usar mi experiencia como piloto de prueba y como ingeniero para ayudar el desarrollo de la tecnología de los vehículos que se van a usar para aterrizar en la Luna en el futuro. Pero yo aquí a la orden, haciendo lo que ellos quieran que yo haga. Gracias, Marcos. Ahora sí, Penélope se unió a esta... ¿Nos escuchas, Penélope? Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Marcos, un gran saludo desde República Dominicana que estamos aquí bien cerquita. Recientemente hay un documental en Netflix que se denomina Inspiration 4 que fue sobre el primer vuelo comercial que hicieron en SpaceX. ¿Hay alguna posibilidad de que se dé un vuelo comercial donde vaya un latino al espacio? Yo creo que es cuestión de tiempo. Yo no tengo los detalles de esas misiones civiles de SpaceX y de Axiom y de las otras compañías, pero yo creo que el espacio se va a hacer disponible a la humanidad entera. Y espero que sí, que haya un latino o una latina que forme parte de esa misión en el futuro. Muchísimas gracias, Marcos. Y bueno, otra pregunta más. Esta es de Vulcano David Pérez. Entonces, ¿qué es lo más complejo o qué sería lo más complejo en tu entrenamiento? Aquello que te haga reflexionar sobre lo que estás haciendo. Qué interesante pregunta. Bien interesante. Yo creo que lo más difícil va a ser aprender ruso. Se me hace difícil el inglés, se me hace difícil el español y creo que a esta edad el ruso también se me va a hacer difícil. Pero lo más complejo, yo creo que aprendiendo sobre la Estación Espacial Internacional y los sistemas, que todavía creo que no tengo una buena idea de la magnitud de ese vehículo, cuán grande es y cuán complejo es. Y todos los detalles que vamos a tener que aprender. Y creo que mientras estemos aprendiendo sobre los sistemas, creo que en ese momento voy a pensar que algo que podría hacer en el espacio en unos años. Bueno, ya dominas dos idiomas y lo haces a la perfección. Así que no creo que el ruso te dé tanta batalla. Otra pregunta más. Nos vamos con, me imagino que es de Rolando. ¿A qué edad te llegó el aviso de que serías astronauta? El aviso, bueno, yo creo, la idea de ser astronauta me llegó cuando chiquito. Yo creo que te diría en la escuela elemental. Y a mí lo que me inspiraba era ver las fotos de los planetas, de las estrellas, mirar hacia el cielo. Y me entraba un sentimiento, una energía, algo que quería perseguir. Quería explorar el universo y quería aprender más sobre la humanidad, de la Tierra. Y yo creo que fue cuando chiquito que me entró esa pasión y me entró el interés del espacio y dice, hice el astronauta. ¿Algo más que nos quieras compartir que te interese compartir con nosotros? ¿Algo más o menos personal? Bueno, te digo que soy una persona bien reservada. Y no sé, estoy sumamente contento. Estoy un poco nervioso. Estoy ansioso para poder empezar. Se me hizo difícil dejar el trabajo que tengo ahora. Ayer fue mi último día del trabajo. Soy o era comandante de una unidad de prueba y triste, pero contento de lo que viene ahora en el futuro. Gracias, Marcos. Ahora vamos a cederle el micrófono a Marvin. Esta será la última pregunta del público, de los usuarios. Muchísimas gracias por haber enviado sus preguntas y por haber tenido esta disponibilidad para hacerle preguntas a Marcos. Con esta pregunta cerramos este espacio. Marvin, adelante. El micrófono es tuyo, por favor. Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Buenas tardes. Saludos desde Guatemala a todos. Marcos, muchas felicidades por ese gran logro. Estamos muy orgullosos, de verdad. Nada más una pregunta rápida. ¿Cuál fue ese sentimiento al ser aprobado como astronauta de la NASA? ¿Y qué piensas ahora? Y NASA, gracias por hacer estos contenidos en español. Feliz tarde. Gracias, Marvin. Te digo que todavía no lo puedo creer. Empezamos el lunes y creo que tengo que empezar y tenemos que empezar la clase, empezar el trabajo para sentir que es realidad. Bueno, yo me sentí bien emocionado. Yo creo que ser astronauta para muchos es un sueño y es algo que desafortunadamente no se da mucho. y bien orgulloso de la oportunidad y espero en los próximos dos años hacerlo bien y seguir y formar parte del equipo por mucho tiempo. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias, de verdad, por haber tenido esta disponibilidad. Excelente viaje. Nos vemos pronto por aquí en Houston, Texas, porque yo estoy en Houston, Texas. Hemos llegado así al final de este primer espacio de Twitter Spaces de NASA en español. En nombre de todo el equipo de NASA y NASA en español, les damos las gracias. Nos vemos pronto aquí en este mismo canal de Twitter. Si no nos siguen, ya síganos, por favor. Excelente fin de semana y de nueva cuenta, feliz año 2022. Felicidades a Marcos de nueva cuenta y nos vemos pronto. Que pasen excelente fin de semana. Gracias, Mariana, por la ayuda. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.